qué tal amigos estilo gatas bienvenidos a una nueva cápsula en la que hablaremos de las mejores marcas de jeans que si no conoces deberías conocerlas porque si necesitas un nuevo par de jeans para este año entonces tienes que ver este vídeo los jeans son la base de todo gran guardarropa para muchos son parte de su opción diaria dentro o fuera de la oficina pero hay muchos cortes colores lavados y marcas para elegir y es importante invertir en un denim elegante y de calidad y que dure así que considera esta guía antes de elegir unos jeans nuevos haznos caso porque hay de jeans a jeans qué diferencia a las mejores marcas de jeans sería difícil encontrar una marca de ropa que no venda un par de jeans todos desde h&m hasta dolce gabbana ofrecerán prendas de mezclilla con un precio que varía drásticamente pero también lo hará la calidad los jeans de diseñador tampoco equivalen a la calidad ya que la mayoría de las veces estarás pagando por la marca la mejor opción es comprarles a los fabricantes de jeans especializados en esta materia desde hace años considera estos detalles el hilo del algodón las costuras de cadena las costuras caídas los remaches de cobre los especialistas en mezclilla pueden ser difíciles de superar levi's el fundador levi strauss fue en efecto el inventor del estilo de los vaqueros de cinco bolsillos en el año 1873 hoy en día su modelo 501 es posiblemente el estilo de referencia aún siendo la mejor opción para jeans asequibles la marca también tiene su línea levi's vintage clothing que ofrece jeans exclusivos y específicos tenemos ahora full count una de las llamadas osaka five cinco marcas que a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 iniciaron el renacimiento japonés en un denim hecho con telar de lanzadera full count es reconocido por su uso de algodón extralargo de zimbabue esto hace que las telas sean duras pero también suaves y según el fundador mikiharu sujita el modelo 0 105 se considera el estilo de referencia y como sugiere esta numeración es una reproducción del modelo 501 de levi's específicamente del que se lanzó en el año 1953 y ahora tenemos a warehouse and company we're found house and company otro de los cinco de osaka fue fundado en 1995 por dos hermanos que se habían entrenado en full count y eviso podría decirse que esta es la exploración más amplia de estilos en toda la historia de los jeans desde los estilos vaqueros más ajustados de principios de 1900 hasta los estilos de ropa de trabajo de la década de 1930 sus estilos 900 y 1001 se encuentran entre los mejores tcv tcv fue lanzado por hajime inoue en 2008 aunque de reciente creación es una marca especializada en el uso del denim tcv se ha convertido en la marca perfecta para aquellos que buscan meterse en el denim japonés serio por la simplicidad de su oferta se reduce a un puñado de estilos arquetípicos cada uno definido por la década en la que se inspiraron nudie la obsesión poco conocida de suecia con el denim que producían marcas locales desde 1966 está mejor capturado en estos días por nudie más barbundista que muchas marcas de mezclilla nudie también ha utilizado exclusivamente algodón orgánico para sus jeans desde 2012 y fue pionera en la idea de ofrecer un servicio de reparación gratuito a través de sus tiendas cuando tus jeans nudie realmente estén al final del camino nudie los reciclará en alfombras y fundas de asientos para automóviles y tenemos en seguida sugarcane sugarcane ha ganado aplausos por hacer lo que hace a un precio notablemente más asequible esto no quiere decir que la caña de azúcar no sea progresiva si escuchaste bien caña de azúcar una de sus prendas de mezclilla personalizadas es una mezcla 50 a 50 de algodón y fibras de caña de azúcar lo que resulta en una prenda de altísima calidad y luego tenemos red cloud no todos los principales fabricantes de jeans son estadounidenses o japoneses no hace mucho tiempo una respetada marca de mezclilla china hizo su aparición en el mercado red cloud fue fundada hace una década por el artista raymond ren en la ciudad de shen yang pero ahora está ganando terreno en américa y en europa y con razón la calidad está a la altura de muchas marcas japonesas pero siendo china el precio es al menos por el momento mucho más fácil para cualquier billetera a partir de ahora ya tienes una lista de marcas que ofrecen jeans con distintos precios checa todos sus modelos antes de elegir alguno ya tenemos de usar marcas que pocos conocen si tienes alguna duda déjanos tu comentario y recuerda activar las notificaciones y comparte este vídeo y nos vemos en la próxima muchas gracias esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo y es y lo que se trata justamente de eso de tener estilo no se nos olvide hay que tener estilo para todo muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima gracias